Ahora me voy para los llores, aunque no sé hablar inglés, pero le voy a pegar, porque me pidieron yes, y dice así. Una familia enterita se fue para Nueva York, porque estaban convencidos que allá se vivía mejor. Ninguno de ellos hablaba una palabra en inglés, si les preguntaban algo todos respondían yes, y por eso se metieron en gravísimos problemas. Más de una vez estuvieron ante la Corte Suprema, acusados de cometer los delitos más atroces, y con más de un policía ellos tuvieron sus voces. Una vez les preguntaron si eran narcotraficantes, y ellos respondieron yes, en un tono petulante. Cansado de sus andeses, por último les dio el juez, que eran unos hijos de madres, y ellos respondieron yes. Una vez los contrataron, para pelear con un reo, que además de ser luchador era campeón de voceo. Y este les dio una golpiza de esas tallino más, los maltrató bestialmente, que hasta los hizo cagados. Cuando ya los vio rendidos, y vencidos a sus pies, les dijo si continuaban, y ellos respondieron yes. Y otra vez los fue agarrando, a trompón y a cabezazo, que hasta el pueblo de Tumaco se escuchaban los diablazos. En vista de este incidente, el viejo manifestó, que nunca más dirían yes, que en vez de yes dirían no. Al día siguiente se vieron, con el que casi los mata, y esta vez los pobrecitos si que metieron la pata. Pues el man desafiante esta vez les preguntó, si les dolió la golpiza, y ellos respondieron no. Y otra vez los fue agarrando, y eso fue golpe corrido. El hijo mayor y el viejo eran los más sorprendidos. Vamos a tener que volver a nuestra tierra carajo, porque aquí con estos gringos se paga mucho trabajo. Porque aquí estos desgraciados, lo entienden todo al revés. Son tan brutos y tarajos ya que no entienden ni yes. Casi al mes de haber llegado, el menor que era el más niche, él saludaba en inglés, good morning, sana babiche. Aprendió one, two, three, four, five, six, seven, hasta eight. Si le preguntaban algo, él solo decía, ok. Este man, así como gringo, hizo muy bien su papel. Él nunca se complicaba, decía, ok, yes, very well. Les preguntaron el nombre, es decir, what is your name? Y la vieja contestó, vea, nosotros por dos somos seis. Casi un año no aprendieron. Ustedes son unos brutos. Y el viejo, al oír aquello, se puso lo más de puto. Vea, yo fui un duro en la United. Queridísimos señores, para información de ustedes, yo fui mister en los llores. Una vez que fui a una fiesta, alguien me dijo, welcome. Y yo le dije, respetame, yo no soy ningún trompón. Una vez que fue al doctor, él le dijo, sit down please. Y él pensó que tenía sida, por usar mal el chichí. You speak English, les dijeron. Y uno de ellos dijo, eh, si cree que no lo entiendo. My hijo de madre, es usted o yo, gringo maluco desgraciado. Y yo, gringo maluco desgraciado.